La leche de vaca, la leche animal, la leche que normalmente tomamos con el café, es uno de los alimentos básicos en la dieta de muchas personas, pero recientes investigaciones nos demuestran que el consumo de leche animal presenta, sobre todo para los adultos, más inconvenientes que ventajas. Por otro lado, un litro de leche vegetal, por ejemplo, un litro de leche de soja, que es muy habitual de consumir, cuesta dos euros y pico, sin embargo, un litro de leche de vaca ecológica cuesta 1,15, es decir, la mitad. No tiene sentido, no es normal que sea tan cara. Hoy en Café Morenini hablamos de cómo preparar leches vegetales. ¿Sabías que con un puñadito de arroz, por ejemplo, haces un litro y medio de leche vegetal? Hoy te damos las claves prácticas para no tener que destinar un presupuesto gigante para la familia. Si lo haces tú, es mucho más económico y todo lo casero sabemos que es más saludable y además está mucho más rico. Yo soy Ana Moreno y mi compromiso contigo durante los próximos 25 minutos es ayudarte a convertirte en experto de tu propio bienestar, aportando a tu vida claves prácticas de aplicación sencilla. Comenzamos ahora mismo y te doy la bienvenida a Café Morenini. Café Morenini, saludable y delicioso. Bienestar a través de la alimentación. Disfruta de la magia de la alimentación saludable y deliciosa. Café Morenini, con Ana Moreno. ¿Sabías, por ejemplo, que nuestro organismo no puede procesar la mayor parte del calcio de la leche y que es más adecuado el calcio de algunos vegetales? ¿Te gustaría saber preparar de forma rápida y sencilla una gran variedad de leches tan nutritivas como saludables y deliciosas? Pues tengo la alegría de dar la bienvenida a Mar Gómez. Hola, buenos días. Hola Mar. Mar está diplomada en dietética y alimentación. Se especializó durante más de una década en cocina vegetariana y energética y ha publicado varios libros, entre ellos el que da título al programa Todas las leches vegetales, pero tengo aquí unos pedazos de libros publicados por Océano Ámbar, jabones naturales para hacer en casa, rituales y secretos de belleza oriental, cosmética natural con aceites del mundo. Mar, ¿no duermes? Sí, la verdad que sí. ¿Duermes de vez en cuando? Sí. Eres una escritora muy prolífica y te doy la bienvenida a Casa Morenini. Igualmente, muchas gracias. Mar, tú te dedicaste, te gustaba muchísimo la alimentación vegetariana, ¿y cómo llegas a interesarte tanto por las leches vegetales? Pues en principio era consumidora, entonces me parecía, como tú bien has dicho a la entrada, que era muy caro, una cosa que era vegetal, quiero decir que un puñadito de arroz, un poquito de avena, un poquito de soja, podemos hacer un litro, litro y medio, entonces que sea más caro que la leche de vaca, no tiene sentido, porque para hacer leche de vaca tienes que tener al animal, alimentarle, cuidarle, ordeñarle, empaquetar la leche, o sea, es que lleva muchos procesos, entonces no tiene sentido que sea tan caro, entonces principalmente por eso me decidí a hacer el libro, porque empecé a hacer pruebas en casa y entonces pues salió el libro, la verdad que el libro salió solo. Pues en unos segundos nos adentramos en el maravilloso mundo de las leches vegetales con Marc Gómez. Si te apetece conocer recetas y técnicas de cocina para elaborar tus propias leches vegetales, quédate aquí con nosotros en Café Morenini. Tenemos un email donde nos puedes escribir para que te contemos más sobre nuestros proyectos, para que nos digas tú qué quieres, de qué quieres que hablemos en próximos Cafés Moreninis. Se trata de cafemorenini.com y sabes que nos grabamos en vídeo, así que puedes ver este programa y todos los demás en www.cafemorenini.com y en mi blog www.flexivegetarianos.com ¿Quieres saber cómo y por qué elaborar leches vegetales? Quédate aquí con nosotros. Máster en Cocina Vegetariana 70% Cruda ¿Buscas un curso de nutrición y cocina desde cero donde no se cocine ni carne ni pescado? ¿Te gustaría aprender teoría nutricional y cocina práctica? Máster en Cocina Vegetariana 70% Cruda es el único curso práctico para flexivegetarianos, vegetarianos, veganos y crudiveganos con formación específica en nutrición vegetariana que además ofrece las herramientas del coaching para integrar en tu vida todo lo que aprendas. Este curso marcará un antes y un después en tu vida. Máster en Cocina Vegetariana 70% Cruda Toda la información en escueladecocinavegetariana.com Entrantes Sección patrocinada por la Escuela de Cocina de Ana Moreno Escueladecocinavegetariana.com Mar, cuéntame por qué leche vegetal y no leche animal. La de toda la vida. La de toda la vida. Para adultos, desde luego, yo aconsejo más las leches vegetales que la leche animal. Por pura lógica, porque ningún mamífero, pasada la edad de ser amamantado, vuelve a tomar leche. Entonces, el humano es la única persona y el único animal en el planeta que sigue tomando leche. Entonces, perdemos esa capacidad realmente en el estómago de digerir correctamente la leche. Hay personas que le sientan mejor y hay personas que realmente le sientan mal. Hasta cierta edad, pues se puede dar la leche animal, pero pasada esa edad, pienso que las leches vegetales son más adecuadas. ¿Cuál es la diferencia principal entre una leche vegetal comprada y las que sugieres en tu libro, Mar? A mí me gusta poner el ejemplo de, hay pasteles muy ricos, pero si te los haces tú o te los hace tu abuelita o tu mamá, están más buenos. Ese es el ejemplo. Son muy parecidas porque en el libro la textura sí que es verdad que es igual que la comprada, pero tiene ese plus de que sabe más casero, más rico. ¿Es laborioso de hacer? No, realmente no. Lo único que necesitamos es un robot de cocina que triture, sobre todo que triture. Y si tritura y da temperatura, pues mejor. Dame una recetita, anda Mar. Una recetita. Sencilla. Una sencillita. Pues podemos, por ejemplo, la de leche de arroz. La de arroz es la mía favorita. Pues son 30 gramos de arroz. ¿Arroz integral o...? Podemos poner arroz largo, arroz barmati, arroz thai, el arroz que nos guste. Lo ponemos a remojo 4 o 5 horitas y son 30 gramos lo que tenemos que poner. Un litro y medio de agua. El dulzor, pues un poco a elección. Sugiero unos 50-60 gramos de azúcar de caña. Podemos poner sirope de ágave, miel. Eso también es a elección. Y me gusta ponerle una pizquita de aroma de vainilla o azúcar avainillado. Y ya está. Esa es la receta. Simplemente lo ponemos, lo trituramos. ¿Lo trituramos en crudo o cocinado primero? Hombre, si la máquina que tenemos tritura y al mismo tiempo da calor, pues lo hacemos simultáneamente en 10 minutos lo tenemos. ¿Qué no tenemos? Pues bueno, pues deberíamos cocerlo primero y luego ya lo podemos triturar. Y luego simplemente colarlo con un paño de algodón. Lo apretamos, que salga ahí toda la sustancia y ya está. Ya tenemos... Qué facilita. ¿Y cuánto dura la nevera? Tres días más. Yo no aconsejo más. Además es que si es verano y tal y lo tienes más, o sea, y se te ha olvidado por lo que sea, se te va a cortar. O sea que... Plato principal. La cabra de mi vecina más leche da que la mía. Y esto es como el césped del vecino que parece que no tiene calvas. Y luego te acercas y luego te acercas y sí que lo tiene. Bueno, Mar, vamos a hablar de la nutrición, porque eso le preocupa mucho a los escuchantes. Las leches vegetales no son completas nutricionalmente, a diferencia de la leche de vaca, que tiene todas las proteínas, todos los aminoácidos esenciales. Y además muchas vienen fortificadas. Entonces, claro, a mí me pasa mi consulta como asesora nutricional que vienen clientes y me dice, bueno, pues yo no me atrevo a darle una leche vegetal a un niño. ¿Tú qué opinas de esto? A ver, es que dos cosas diferentes no se pueden comparar. Quiero decir, una leche vegetal no es una leche animal. Entonces no podemos comparar dos cosas que ya de base no son iguales. Las leches vegetales también son para personas que cuando se quitan la leche animal es una necesidad a veces psicológica de tomar leche. Entonces ahí sí estamos sustituyendo, pero no quiere decir que esa persona no pueda tomar kefir, no pueda tomar yogures o no pueda tomar, yo siempre digo mejor, no derivados lácteos, sino lácteos fermentados. Porque los derivados lácteos tipo natillas, petit suisse, ese tipo de cosas, son derivados. Entonces no son 100% leche y la mayoría de las veces no están fermentados y no tienen la calidad que puede ser un kefir o un yogur natural. Claro, vamos a aclarar para los escuchantes que cuando se fermenta cualquier alimento, en este caso hablamos de los lácteos, lo que ocurre es que se predigieren los macronutrientes que serían las proteínas, el azúcar de la leche. Entonces claro, es normal que la gente cuando toma una leche vegetal dice, ay pues no me gusta porque a lo mejor está esperando el sabor de la leche de vaca, pero como tú bien dices, no es comparable. Claro, es que son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, ¿tú piensas que realmente la leche de vaca, la normal, no hace falta tomarla? Porque se puede eliminar. Sí, vamos, lo que es la leche, yo hace muchos años que no tomo leche, o sea, que decir, leche en sí, y mis hijas desde los cuatro años tampoco la han tomado, y están perfectamente. Entonces, eso sí, no han dejado de tomar productos lácteos, quiero decir, pues si hemos tomado a lo mejor quesos de cabra, quesos de oveja, yogur, kefir, eso sí. Sí, pero leche como tal, no. Entonces todos esos productos ya están predigeridos efectivamente. Y la leche de soja que ha estado tan de moda, ¿está contraindicada en algún caso? A ver, yo contraindicada, contraindicada tampoco. Lo que pasa, que pasa como siempre. Sale algo que realmente es bueno y comercialmente es rentable, entonces queremos meterlo hasta en la sopa. Yo he visto aloe vera hasta en los fregasuelos, o sea, es así. Sí. Entonces con la soja ha pasado un poco lo mismo. Soja, tofu, soja deshidratada para hacer hamburguesas, tempeh, o sea, 40 cosas. Y te encontrabas que había gente que se tomaba para desayunar leche de soja, que comía luego hamburguesas, por la noche se comía tofu a la plancha, entonces quiero decir, soja, soja, soja y soja. Entonces eso es lo que no es bueno, abusar pero como nada, o sea, como yo siempre digo en la alimentación, no abusar de nada. Entonces en ese sentido tampoco es bueno. Que son más suaves a la hora de digerirlas, la de arroz, la de cebada o cualquier otro cereal, si es verdad, porque es que es una legumbre. Claro, las legumbres son más indigestas. Claro. Efectivamente. Si hablamos de alguien que se empeñe en encontrar una leche vegetal para sustituir el aporte de calcio y de proteína de la leche animal, ¿tú cuál la recomendarías? Pues una combinación de una leche que tuviera frutos secos y sésamo, porque el sésamo tiene más calcio todavía que la leche. Efectivamente, y proteínas. Y proteínas también, por eso digo, y puedes poner incluso con un fruto seco, entonces ya estaríamos hablando, lo que pasa que claro, calóricamente también es mayor. Tiene más calorías, efectivamente. Y más grasa. Tú ahora estás sacando un libro, Omar, de leches vegetales, sería la segunda parte, la continuación. Sí, es la continuación. Pero están hechas en crudo. En crudo, sí. He querido hacerlo en crudo para abarcar a todo el mundo. Quiero decir, a la gente que le gusta simplemente una leche vegetal y también a la gente que es vegetariana o crudivegana. Quiero decir, sin temperatura. Todavía no tenemos el título, ¿verdad? No, el título está en cocina. En cocina. Pero saldrá publicado también por Océano Amar, la misma editorial, para que estemos al tanto y podamos comprar tu libro. Y desde el punto de vista de la proteína, también sabemos que es una proteína vegetal. Entonces, ahí cambia la composición de la proteína, pero también, a su vez, es menos acidificante, ¿verdad, Omar? Efectivamente. Las proteínas vegetales se asimilan más rápidamente. Es verdad que a veces no son tan completas, pero sí que es verdad que el cuerpo las asimila mucho mejor. Estás escuchando a Ana Moreno, en Café Morenini. Mara, a mí me gusta mucho esto que has comentado del apego que tenemos emocional a la leche. Siempre se nos han puesto imágenes, sobre todo viene mucho de las películas americanas, ¿no? Sí. Que abre la nevera y ve directamente del tetrabric de leche, ¿no? O comiendo, eso es horroroso. Yo cuando les veo comiendo con leche, yo sé que conozco gente americana y es desayuna con leche, come con leche, cena con leche. Claro, y no hay que olvidar que además en la leche, pues de las vacas que están sometidas, bueno, son vacas lecheras de producción masiva de leche, están hormonadas para que produzcan más cantidad de leche y esas hormonas se excretan por la leche. Cualquier madre que esté dando de mamar a sus hijos sabe que lo que come hace que el sabor de su leche cambie. Ah, no, claro, claro. Entonces, ¿tú qué recomendarías a una persona que quiere dejar la leche, Mar, pero que está apegado a su consumo? ¿Cómo le recomendarías que lo hiciera? Pues que probara con las leches fermentadas primero y que, bueno, fuera poco a poco probando leches vegetales. La de soja tiene más cuerpo, entonces, no es que sea parecida, pero tiene más cuerpo. Y probándola, en el libro, por ejemplo, doy un montón de sabores, porque yo a mis hijas, cuando les empecé a introducir la leche de soja, de arroz, entonces me decían, sabe un poco raro. Le decía yo, no, si es de chocolate, ¿no ves que lleva chocolate? Pues yo le echaba un poquito de cacao. Entonces, bueno, ya se había hecho chocolate. Y decían ellas, ah, no, pues está rica. Es un poco el engaño, ¿no? Pues las pones con un poquito de fresa o con plátano. Y entonces, y le dices, no, pero sabe diferente porque le he puesto plátano, pero está muy rico. Entonces, quiero decir, no le digas, esto es leche de arroz. Porque es que si no te va a decir, no me gusta. Ya, como le diga ya solamente que es leche de arroz, te dicen, no me gusta. Si tú le dices, no, no, si es la misma. Lo que pasa es que le he puesto vainilla, por ejemplo. Por ejemplo, tú los engañas así. Y entonces las personas adultas, pues lo mismo, no hay que engañarles, pero es probarlo y tiene un buen sabor realmente. Mira, yo recuerdo en un retiro de yoga kundalini en Miami, que hacíamos un montón de yoga al día, nos daban después de la clase leche de almendras con cúrcuma. La almendra es muy rica en calcio, rica en proteína, y además la cúrcuma es un antiinflamatorio, por si tenemos las articulaciones de tanto ejercitarnos. Luego, con una base de leche vegetal, se pueden hacer infinidad de combinaciones. No, claro, es infinito. O sea, quiero decir, en el libro vienen recetas, pero luego tú las puedes amoldar a tu gusto personal. O sea, eso es así, es muy versátil. La verdad que una vez te adentras, luego ya te puedes hacer, como yo digo, leches personalizadas a tu gusto. Cuéntame otra recetita, Mar, que se te ocurra ahora de otra leche vegetal. Pues, por ejemplo, la de avena con canela. ¿Cómo sería? Pues la avena con canela son los copos o granos de avena, lo mismo lo ponemos a remojo, serían 30 gramos para el litro y medio de agua. La endulzamos igual, como queramos, bien con miel, bien con azúcar de caña, con sirope de ágave, como queramos. Y le ponemos canela, eso y sí ya, la canela al gusto. Yo pues le echo una cucharadita de canela. ¿Que te gusta con más sabor a canela? Pues le ponemos un poquito más, eso ya, al gusto. Y le podemos poner, si queremos, un par de gotitas de aceite esencial de limón. Y es canela con limón. Qué bueno. Y luego ya con esto, a partir de aquí, tú puedes hacer el arroz con leche. Ah, no, claro. Todas las recetas tradicionales. Las torrijas, todo, todo, todo. Se hace todo. Claro, y el coste realmente es pequeñísimo. Pequeñísimo. Y además es que arroz, copos de avena, eso son fondo de armario, de despensa. Mira, efectivamente. Es que con medio kilo de copos tienes para hacer un montón de litros. Con un kilo de arroz, pues un montón de litros. Entonces, por eso yo digo, es que no entiendo que porque sea, ya no ecológico, porque yo he visto en comercios normales leches que no son ecológicas. Y es que no baja ninguna de los 90 céntimos. Y cuando la gente te dice una cosa que me dicen mucho a mí, no tengo tiempo. Pero es que en el caso de las leches yo puedo entender otras cosas que son más de elaboración. Tú te vas a poner a elaborar el tofu y, hombre, pues lleva más tiempo. Pero es que las leches de verdad es echar los ingredientes, poner la batidora y se hace sola. Según estás haciendo la cena, yo siempre hago la leche del día siguiente. Eso son cinco minutos. Lo único en momento de colarla, ¿no? Pero que eso no es obligatorio, es únicamente, según tú nos cuentas... Hombre, a ver, si tú la cuelas, de esta forma que viene en el libro, queda más licuada. Más como las que se compran. Ahora, que tú te la quieres tomar integral porque dices, es que yo quiero tomarme todos los nutrientes que llevas. Pues sí. En la de la soja, lleva demasiado. Yo esa sí que aconsejo. Las otras a lo mejor si no quieres, pero desde luego la de soja sí, porque las hojas te salen, o sea... Te salen las cascaritas. Te sale lo que es una masa, ¿no? Te sale lo que es una masa que los japoneses con eso hacen una especie de croquetitas, hacen cosas... O sea, quiero decir que eso tampoco lo tienes por qué tirar. Eso tampoco lo tienes por qué tirar. Claro. Pero sí, sí aconsejo licuarlas. Ya estoy estudiando la manera de ver de qué forma no se tengan que licuar, pero queden igual que si estuviesen pasadas por el tema. Eso es lo que estoy ahora haciendo en este libro. O sea, intentar ya dejarlas sin que no haga falta colarlas. Para hacer leche de soja también utilizaríamos 30 gramos de... No, la soja lleva más. La soja entre 80 y 90 gramos lleva más. ¿Te lo sabes todo de memoria? Hombre, las hago, ¿no? Entonces ya se te va... Aunque eso no quita para que a veces tengo que mirar y me dice mi hija, ¿pero y por qué miras tu libro? Digo, hija, que voy a hacerle una receta en concreto y no me acuerdo cuántos gramos exactos puse de vainilla. ¿Y la leche de soja es la que tiene más cuerpo? ¿Y después cuál sería la que tiene más cuerpo así para alguien que se quiera iniciar? Pues entre la de cebada, avena... La más ligerita, desde luego, es la de arroz. Pero la de arroz es maravillosa para personas cuando están empachadas, para embarazadas... De las pocas cosas que paran en el estómago, personas a lo mejor, pues, que desgraciadamente... Sí, sí, entonces, para celíacos, efectivamente. Y es realmente... Yo en verano, por ejemplo, lo que sí hago, que es un consejo, es que las congelo. Anda, una vez hecha, la congelo. La congelo. Y luego la metes otra vez en la batidora y hago granizados. Fíjate. Por ejemplo, con la receta que viene de arroz con limón, que se echa la cáscara del limón o de la naranja, y queda como una horchatita, pero riquísima. Fíjate. Tú la congelas y luego ya la puedes... No congelada, que quede un bloque, porque si no... Pero que esté prácticamente... Entonces tú luego la metes otra vez en la máquina, le das y te queda como si fuera un granizado. Y si la congelamos en la cubitera de hielos, que es... También, también. Oye, pues me lo voy a apuntar, que me encanta. Sí. Descubre cuál es la forma de alimentarte que más te conviene de la mano de Ana Moreno a través del Seminario Online Coaching Nutricional. 22 vídeos para que aprendas a elegir con soltura qué comer, cuánto y cuándo, y lograr que el 80% de tus elecciones dietéticas sean ideales. Seminario Online Coaching Nutricional. Un seminario de excepción que no podrás encontrar en ningún otro sitio. Infórmate en www.escueladecocinavegetariana.com El postre El problema de las leches vegetales es que tiene un coste que es muy barato, pero tiene un precio muy elevado. Esta es un poco la motivación que te ha llevado. Es un corte que hemos sacado de una receta que tienes en internet, que la haces con la Thermomix. Es una batidora súper potente. Y calienta a la vez, con lo cual es muy fácil. Quien tenga Thermomix en casa lo tiene solucionado. Pero no es imprescindible, se puede hacer como tú bien decías. Sí, también se puede hacer con una batidora. Hombre, batidora necesitamos. Ya la batidora que tengamos y que nos venga bien, se puede hacer. Y mira Mar, para cerrar el programa, tú me dirías, hablas de los problemas que puede tener la leche, pero hablas también de que no te gusta convencer a la gente. Cuéntame esto, ¿por qué esa flexibilidad me gusta? No, porque realmente cuando hay una cosa por encima de que una cosa sea sana o no sea sana, principalmente es lo que nosotros sintamos realmente. Entonces, hay veces que la gente se toma con tanto gusto un vaso por la noche al acostarse de leche y lo ha hecho durante toda la vida y tiene 82 años y lo sigue haciendo, que realmente tan concienciado está de que le guste, que le sienta bien y que le arregla el cuerpo, que es que no le vas a convencer de otra cosa. Y tampoco creo que haya que convencer. Quiero decir, porque a lo mejor él se lo toma, aunque no sea bueno, pero él se lo toma con tanta fe. Y es que ahora me voy a la cama con la leche calentita y es que me duermo en un momento. Y le quitas el vaso de leche y coge y no se duerme. Pues así, me encanta la actitud respetuosa, aunque cada uno vea las cosas de otra manera. Pues hasta aquí hemos llegado en nuestro programa de hoy, donde hemos hablado con Mar Gómez de cómo y por qué hacer leches vegetales en casa. Mar, una sola cosita a modo de cierre, cinco segundos para despedir el programa. ¿Me dirías? ¿Qué te diría? Pues que la salud sea nuestro alimento. Me encanta. Muchas gracias, Mar, por tu presencia en Café Morenini. A vosotros. Y muchas gracias, como siempre, al equipo que me asiste, Gabriela Hernández, Armando Mateo, Guille Teixeiro, nuestra invitada de honor, Mar Gómez. Hacemos radio con contenido práctico y directo para mejorar tu vida. Contenido sin fecha de caducidad. Mi nombre, Ana Moreno, y desde aquí, ayudándote a convertirte en experto de tu propio bienestar. Nos vemos en el próximo Café Morenini. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer tres cosas. Uno, suscríbete a mi canal de YouTube. Dos, compártelo con tus amigos a través de redes sociales. Y tres, visita mi web www.escueladecocinavegetariana.com y apúntate a mi lista de correo para recibir en tu mail todos los nuevos regalos que voy enviando. La consumidora, entonces me parecía, como tú bien has dicho a la entrada, que era muy caro, una cosa que era vegetal, quiero decir que un puñadito de arroz, un poquito de avena, un poquito de soja, podemos hacer un litro, litro y medio, entonces que sea más caro, que la leche de vaca no tiene sentido, porque para hacer leche de vaca tienes que tener al animal, alimentarle, cuidarle, ordeñarle, empaquetar la leche, o sea, es que lleva muchos procesos, entonces no tiene sentido que sea tan caro, entonces principalmente por eso me decidí a hacer el libro, porque empecé a hacer pruebas en casa y entonces pues salió el libro, la verdad que el libro salió solo. Pues en unos segundos nos adentramos en el maravilloso mundo de la lechica y alimentación, se especializó durante más de una década en cocina vegetariana y energética y ha publicado varios libros, entre ellos el que da título al programa Todas las leches vegetales, pero tengo aquí unos pedazos de libros publicados por Océano Ámbar, jabones naturales para hacer en casa, rituales y secretos de belleza oriental, cosmética natural con aceites del mundo. Mar, ¿no duermes? Sí, la verdad que sí. Duermes de vez en cuando. Eres una escritora muy prolífica y te doy la bienvenida a Casa Morenini. Igualmente, muchas gracias. Mar, tú te dedicaste, te gusta muchísimo la alimentación vegetariana, y ¿cómo llegas a interesarte tanto por las leches vegetales? Pues en principio era... Comenzamos ahora mismo y te doy la bienvenida a Café Morenini. Café Morenini, saludable y delicioso. Bienestar a través de la alimentación. Disfruta de la magia de la alimentación saludable y deliciosa. Café Morenini, con Ana Moreno. ¿Sabías, por ejemplo, que nuestro organismo no puede procesar la mayor parte del calcio de la leche y que es más adecuado el calcio de algunos vegetales? ¿Te gustaría saber preparar de forma rápida y sencilla una gran variedad de leches tan nutritivas como saludables y deliciosas? Pues tengo la alegría de dar la bienvenida a Mar Gómez. Hola, buenos días. Hola, Mar. Mar está diplomada en dietética. La leche de vaca, la leche animal, la leche que normalmente tomamos con el café, es uno de los alimentos básicos en la dieta de muchas personas. Pero recientes investigaciones nos demuestran que el consumo de leche animal presenta, sobre todo para los adultos, más inconvenientes que ventajas. Por otro lado, un litro de leche vegetal, por ejemplo, un litro de leche de soja, que es muy habitual de consumir, cuesta dos euros y pico. Sin embargo, un litro de leche de vaca ecológica cuesta 1,15. Es decir, la mitad. No tiene sentido, no es normal que sea tan cara. Hoy en Café Morenini hablamos de cómo preparar leches vegetales. ¿Sabías que con un puñadito de arroz, por ejemplo, haces un litro y medio de leche vegetal? Hoy te damos las claves prácticas para no tener que destinar un presupuesto gigante para la familia. Si lo haces tú, es mucho más económico y todo lo casero sabemos que es más saludable y además está mucho más rico. Yo soy Ana Moreno y mi compromiso contigo durante los próximos 25 minutos es ayudarte a convertirte en experto de tu propio bienestar, aportando a tu vida claves prácticas de aplicación sencilla.